Doctor Sierra, muy buenos días. Buenos días. Doctor, después de haber escuchado este testimonio acá en el estudio, ¿usted sigue estando a favor del parto hospitalario, del parto institucionalizado? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Al contrario, a usted por estar. Y bueno, la experiencia de Isabel es una gran experiencia. Siempre el nacimiento es algo hermoso y único, pero creo que los beneficios que se obtienen de un parto en domicilio no superan los riesgos que pueden existir siempre en ese proceso del nacimiento. ¿Cuáles son los argumentos que a su juicio juegan a favor del parto hospitalario? Que en caso de un trabajo de parto normal puede ser en domicilio, puede ser en muchos lados, pero uno nunca sabe cuando hay situaciones en las cuales se transforma en una verdadera emergencia y se necesita un equipo médico o cierta tecnología o cierta infraestructura, como tú decías, para actuar en ese momento. Y bueno, y sea el caso de realizar una cesárea o una extracción por forcep en forma de emergencia para salvaguardar la vida del bebé o de la madre. Y es muy difícil con anterioridad definir exactamente cuáles van a ser esos casos. Además creo que existen ciertas virtudes del parto en domicilio, como se habla así de la humanización del parto en domicilio, que yo no creo que un parto hospitalario tenga que ser deshumanizado. Un parto hospitalario puede ser humanizado igual. O sea, puede ser manejable de esa manera. No necesariamente es deshumanizado por allá dentro de una institución. Puede ser hecho de acuerdo a una cantidad de opciones de la madre y del padre, compartir el momento y una serie de elementos que pueden ser transformables de la casa al hospital en algunos centros que existen hoy en este país. Miriam, ¿su opinión es a favor del parto humanizado? Bueno, buen día. Buenos días. Y felicitaciones a todas las mujeres en este día. Y a los hombres también, ¿por qué no? Yo estoy a favor de que la mujer tiene el poder de decidir, entre muchas otras cosas en la vida, el lugar donde darle la bienvenida a este mundo a sus hijos. Por lo tanto, estoy a favor de que si la mujer piensa que la seguridad y su comodidad la va a tener una institución, estoy de acuerdo que vaya una institución a parir. También estoy de acuerdo de que en una institución perfectamente se puede asistir un parto con una modalidad humanizada. Yo en este momento estoy trabajando para un proyecto de humanización para una institución que es el Hospital de Rocha, en un proyecto financiado por una organización suiza. También pienso que hay mujeres que tienen una seguridad o encuentran su seguridad en el seno de su hogar, en el lugar donde viven, conviven diariamente, porque si bien el nacimiento, el parto-nacimiento es un hecho trascendente para la especie humana, para la sociedad, para la pareja y para la persona, es un acto fisiológico y saludable en la inmensa mayoría de los casos. Entonces, hay algunas mujeres, no todas, algunas mujeres que cumplen con determinados requisitos, como es ser sanas en todo el aspecto, haber pasado por un embarazo saludable en todo el aspecto. Cuando hablo de todo el aspecto, hablo de la parte física, biológica, pero también hablo de la aceptación de esa situación, de sus emociones y de su, hasta de su estado espiritual. Pienso que hay algunas mujeres, como les decía, que eligen o se sienten más cómodas y más seguras en su casa. Yo estoy de acuerdo con esa situación, las acompaño. Y bueno, en algunos otros países existe una, digamos, una elección intermedia, que son las casas de nacimiento. En Uruguay no existe esa posibilidad aún. Yo tuve la oportunidad hace algunos años de estar en una pasantía profesional en Suiza, en donde la modalidad de casa de nacimiento es avalada por el Estado, igual que el parto domiciliario o el parto institucional. Y en realidad hay muchas mujeres que optan por esa situación intermedia, que no es ni la casa ni la institución formal, sino... Las casas de nacimiento. Muy bien. Muchas gracias.